Bueno, estamos trabajando lo que se llama balance de masa por componente. Ok, y entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo es eso, profe? Bueno, usualmente tenemos una entrada y una salida. El mismo tanque de siempre de los balances globales. Pero la única diferencia ahora es que vamos a poner un soluto, una sal, algo. Esa sal, ¿verdad? Hay un flujo de entrada Q1 y hay un flujo de salida Q2. Siempre. Ahora, ¿qué puede estar ocurriendo? Digamos que, a diferencia de los balances globales, cuando estoy trabajando con un soluto, típicamente la masa aquí dentro o el volumen son constantes, porque yo no trabajo en un reactor que el volumen o la masa aquí adentro, totales, cambien. Es bien raro, a menos que esté llenando el tanque, ¿verdad? Por unos segundos al principio y después cuando lo estoy vaciando, por unos segundos al final. Pero en la mayoría del tiempo el tanque está a volumen constante. Digamos que por aquí está entrando una concentración de un soluto. Ese soluto es una sal, puede ser el sodium chloride, puede ser cualquier tipo de soluto. Imagínense, puede ser azúcar. Es un soluto y tiene una concentración de entrada, la voy a llamar A1, porque entra por aquí, o a veces le puedo llamar A1, ¿verdad? La cosa es que usted sepa que es un número y entra a una concentración, digamos, con unidades, típicamente de milígramos por litro. Y el flujo puede ser litros por hora, por poner una unidad. Tengo un flujo y una concentración de un soluto entrando al tanque. A la salida ocurre lo mismo. Lo que pasa en la salida es que este tanque agita ese contenido de lo que viene por este lado y le cambia la concentración dependiendo de lo que esté aquí dentro. Y aquí dentro, la salida yo no la voy a conocer. Yo sé que se llama A, porque el soluto es un compuesto, se llama el compuesto A, el que sea. Imagínate que A puede ser la concentración de un soluto que se llama sodium chloride. ¿Verdad? Esta L me cayó mayúscula, debe ser una L minúscula, sodium chloride. Nace L. ¿Verdad? Y estoy hablando de la concentración de Nace L. A la entrada resulta ser AIN. A la salida resulta ser A. Pero estoy hablando del mismo compuesto. Lo que pasa es que A yo no sé lo que es. Yo sí sé la entrada, no sé la salida. Yo sí sé el flujo de entrada y sé el flujo de salida. Los tengo que saber porque me están diciendo que la masa o el volumen dentro del tanque es constante. Eso es muy importante. Cuando me dicen eso, me están diciendo que el cambio en volumen con respecto al tiempo, que es igual a Q1 menos Q2, si el volumen es constante, esto es cero. Por lo tanto, forzosamente Q1 tiene que ser igual a Q2. ¿Ok? Eso no cambia. Bajo esta condición de que el volumen es constante. Perfecto. Vamos al balance. Los balances siempre van a ser así. Masa in del compuesto que te interesa. Vamos a ver en este caso es de A menos la masa out del compuesto que te interesa, que es A. Fíjate que es la misma terminología del balance global, excepto que es para A nada más. No estoy hablando de todo el mundo, sino de A nada más. Entra, sale, reacciona. Masa de A que reacciona o se consume. Masa de A que reacciona. Le pongo una reacción, más masa de A que se forma por reacción. Vamos a poner esta reacción que se consume. Y a esta que se genera. Reacción significa una reacción química. Algo, aquí puede haber algo que me hace, me forma, me aumenta la concentración de A, del soluto A. Pero también puede haber algo que se lo consume y lo resta, ¿verdad? Lo disminuye. Masa que entra, masa que sale, masa que sale por aquí. Masa que se consume, alguna masa que se genera, va a ser igual a la masa acumulada del compuesto A. Eso es todo. Ya se acabó. Ahora, ¿cómo aplicamos esta cosa, esta palabrería, con números? Bueno, profe, pues la masa IN va a ser igual al flujo de entrada por A IN, porque si usted multiplica esas dos, le da miligramos por hora. Pero yo quiero miligramos por hora. No, yo no quiero miligramos por hora. Yo quiero masa en miligramos nada más. A, pues, multiplicarlo por delta T. Por un tiempo que tú estás estudiando, esto obligatoriamente da miligramos de A entrando IN al sistema. Por otro lado, masa OUT. Q1. Aquí puedo poner Q1 o puedo poner Q2. Voy a poner Q2. Recuerde que Q1 y Q2 es la misma cosa, es un número. Y esto sería por A. ¿Por qué por A? Porque A es la concentración a la salida aquí, por delta T. Y esto me da miligramos OUT. Para este primer ejemplo, no vamos a hacer reacción química. Como no hay reacción química de ninguna especie, esto se conoce típicamente como un problema de dilución. No hay reacción química. Todo es físico. O aumento la concentración de A en el tanque, o la disminuyo, o algo pasa. Pues este típico, no hay reacción. No hay reacción. Como no hay reacción, estos dos términos son cero. Gerardo, ¿escribiste eso? Estos primeros dos términos son cero. Perfecto. Es porque no hay reacción en el tanque. No hay reacción química, claro. ¿Cuáles son, profesor? Masa de A. Ok, lo que está entre paréntesis. Sí, lo puse grande entre paréntesis para decir que en este ejemplo, en este ejemplo, la masa que se consume por reacción química, o sea, la masa de A por reacción química que se consume es igual a cero. Y la masa de A de reacción química que se genera es igual a cero también. ¿Y qué me queda? Masa acumulada. Vamos a ponerlo por aquí. Masa. ¿Qué es la masa acumulada? ¿Alguien me puede decir cómo yo determino la masa de A dentro del tanque? ¿Qué necesito? ¿Qué dos variables necesito para saber la masa de A? ¿Qué hay dentro del tanque? ¿Qué necesito? Sally, ¿qué necesito? Para saber volumen. ¿Y qué otra? Densidad. ¿Y qué? Densidad. No. ¿Por qué densidad no? ¿Qué necesito para yo saber la masa de A? No la masa total, la de A. Yo realmente quiero la de A. ¿Pues lo que entra de A? No, 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 no. No, 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 no. Esto es como tú, como Infante te manda, te tiene una volumétrica. Infante te manda a hacer un estudio. Y te dice, ¿cuál es la masa que hay aquí dentro de un soluto? La masa. ¿Qué necesito para calcular la masa de un soluto ahí dentro? Eso es lo de masa por... No, no, no. Piensen en lo que hace Infante. Tienes una volumétrica. ¿Cuál es la masa del soluto aquí dentro? ¿Qué yo necesito hacer? Para saber la masa de soluto ahí dentro. ¿Qué necesito saber? ¿Qué dos variables necesito saber? Voy a hacer esta grabación, o sea, voy a enviar a Infante. De hecho, ya está grabándose. Pregunta, ¿qué necesito saber para yo saber la masa del soluto A dentro de esta volumétrica? Estamos grabando. Repito, ¿qué necesito saber de este contenido en esta volumétrica para saber la masa total del soluto A dentro de la volumétrica? De A en el tanque. Solamente sabiendo el volumen de este tanque multiplicado por la concentración. ¿Por qué no uso A in? Porque todo el mundo sabe que lo que sale del tanque es lo que... O sea, si la concentración de lo que sale del tanque se llama A, lo que está dentro del tanque tiene que ser A, tiene que ser la misma. Porque el tanque está bien agitado. Me voy por este lado. Masa in, terminé con este. Masa out, tengo este término, tengo este término. No hay reacción química, así que este es cero y este es cero. No hay nada que se genera. O sea, nada se consume, nada se genera. Ahora tengo masa acumulada. ¿Qué hacemos con masa acumulada? Masa acumulada, ya dije que la masa en el tanque se llama VA. Pues masa acumulada se refiere a esa masa que yo conozco a un tiempo T más delta T, menos VA a un tiempo T. Fíjate cómo es interesante, ¿verdad? Porque masa acumulada es cómo cambia la masa de ese componente A. Todo el tiempo estoy diciendo que la concentración dentro del tanque se llama A. No sé la que es, por eso se llama A. Ahora, esta se llama A in. Esta sí yo sé lo que es. Siempre yo sé lo que entra al tanque. Lo que no sé, qué está haciendo dentro, qué está ocurriendo dentro del tanque. Eso es lo que no sé. Por eso que al final del día, cuando yo aplico todos estos términos, este aquí, y entradas y salidas aquí, me termina como algo, si esta ecuación la voy a aplicar ahora, me queda el flujo de entrada, pues la concentración de entrada por delta T menos la que sale. Aquí puse Q1, sabe que Q1 y Q2 es la misma cosa. De hecho, vamos a quitar el suscrito al Q1 para dejarlo así. Porque como es una entrada y una salida, no hay problema. Q A in delta T, Q A, porque eso es lo que dice aquí, delta T. Lo que entra menos lo que sale, nada de reacción, más o menos cero, más cero, vamos a ponerlo, menos cero, más cero, es igual a la masa acumulada. Pero ese es este término, V por A, que es el volumen del tanque, multiplicada por la concentración de lo que hay dentro del tanque, a un tiempo T más delta T. Esto es un suscrito, ¿verdad?, menos V A a un tiempo T. Seguimos. Estoy implementando esta ecuación aquí, ahora con más, ¿verdad?, más a lo que es el balance de ese soluto. Esta es la masa que entró, esta es la masa que salió, no hay reacción química y esta es la que se acumula dentro del tanque. Fíjate que la que se acumula es la masa de ese componente A a un tiempo T más delta T menos la masa de ese componente A a un tiempo T. Esta diferencia es el término de acumulación, puede ser negativa como puede ser positiva, ¿sí? Lo próximo que hacemos es dividir entre ese tiempo de estudio. Cuando hacemos eso, finalmente este delta T se cancelan aquí, ¿verdad? Y te queda Q por la concentración de entrada menos Q por la concentración de salida. Estas letras son concentración, ¿verdad? No estoy hablando, pero como le pongo la letra A, estoy hablando del soluto que se llama A. Pueden haber más de un soluto, pueden haber 10 solutos, pues habría que hacer un balance de masa para cada uno de ellos individual. O sea que tendría Q por B in, si entra una B por ahí, otro compuesto. Y habría entonces otro número aquí, sería menos QB de salida, y así por el estilo, ¿verdad? Pues esto es igual a esto que está en este lado. Resulta que si yo tomo a esta expresión, déjame hacerla aquí, la voy a copiar. Si esta expresión que está aquí, yo le saco, este delta T se ve feo aquí, ¿verdad? Como que lo dañe. Si esa expresión yo le saco en el límite, que delta T se hace bien pequeño, pequeño, pequeño. Esto que está aquí es siempre la definición de primera derivada, de las más que usamos en procesos químicos industriales, primera derivada, primera derivada. Ese límite, cuando delta T se acerca a cero, convierte esto en una pendiente, en una pendiente de la función V por A, o sea que tengo el flujo de entrada, Q, por la concentración de entrada menos el flujo de salida, que resulta ser lo mismo, ¿verdad? En este problema, por la concentración de A, es igual al cambio con respecto al tiempo de la función VA. ¿Por qué era la función VA? Bueno, porque eso es lo que tengo aquí, porque V por A, yo te dije que eso era la masa de A en el tanque, o en la volumétrica, o en lo que sea, o en el reactor. Así que eso, eso cambia en el tiempo. VA cambia en el tiempo. Ahora, algo que tú sabes ya, es que la V realmente está cambiando en el tiempo. No, si solo empezamos desde cero, que yo dije que el cambio en volumen con respecto al tiempo, dado que el flujo de entrada, el flujo de entrada y el flujo de salida eran los mismos, el volumen aquí no cambia. Ah, pues profesor, me simplifica esto bien bonito. Si, la A la saca para afuera, perdóname, la V, y te queda así. Porque la A está cambiando dentro del tanque, estás haciendo un proceso dentro del tanque, hay una, algo cambia dentro del tanque, pero la V no, así que la V es una constante. ¿Sí? Hace una constante, la puedo sacar fuera. Y me queda entonces que DA de T es igual a QAIN menos QA. Fíjate que esto, ¿verdad? Si la V está aquí y divido entre ellas, la puedo poner aquí y la puedo poner aquí. ¿Ves? Y me queda finalmente una ecuación bien sencillita que dice que el cambio de A, como la concentración de A cambia en el tanque, va a ser igual a... Puedo hacer esto, puedo, ¿verdad? Utilizar la distributiva, y me queda QB de factor común AIN menos A. Ahí está. ¿Y qué es eso, profesor? Pues una ecuación diferencial, ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sí? AIN. Donde AIN es una constante, ¿verdad? Es un número, porque la concentración de entrada al reactor, pues no sé, puede ser una cosa como, en las unidades que estoy usando, pues 10 miligramos por litro de algo. Algo está entrando al tanque que tiene esa concentración. Y esa es un número. O sea que ahí es un número. Lo que yo no sé es lo que sale. La A no sé, porque eso se está agitando en un tanque. Y aquí va la otra parte. Esto de ecuación diferencial como esta necesita una condición inicial. Edo de primer orden with... Oh, bueno, me voy a poner en español. Con valor inicial. Lo que quiere decir que a tiempo cero, yo necesito saber cuál es la concentración de ese soluto dentro del tanque. Bueno, profesor, vamos a decir que a tiempo cero, la concentración de A es A0. ¿Qué te parece? Bueno, pues estamos acá, ¿verdad? Porque esto que está aquí, esta ecuación diferencial, es bien interesante porque nos deja saber cómo la concentración dentro del tanque va a cambiar. Yo tengo un tanque, algo está entrando por aquí, algo yo agito aquí dentro y algo sale por acá. O sea, a tiempo cero, o sea, a tiempo cero, yo tengo un flujo entrando aquí, llámalo Q1 y un flujo saliendo Q2. Si los dos flujos son idénticos, pero el volumen se mantiene constante. Entonces, ¿qué está diciendo esta ecuación? Bueno, esta ecuación está diciendo que la concentración de A aquí dentro, que es la misma que sale aquí, yo la puedo predecir por esta ecuación diferencial. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, tengo exactamente lo que ocurre dentro del tanque. Por ejemplo, tengo tiempo acá y tengo la concentración de A aquí. Supongamos que a tiempo cero, a tiempo cero, la concentración de A es cero, está acá abajo. En otras palabras, que A sub cero era cero, no había nada en el tanque. Y yo estoy entrando algo por aquí con una concentración A in, la que sea. Vamos a poner un número. Que A in era 10 miligramos por litro. Si usted empieza a entrar esa concentración, la concentración dentro del tanque va a empezar a subir. Pero va a llegar un momento en que llega un máximo y de ahí no va a cambiar. ¿A qué concentración máxima va a llegar el tanque? Porque esta A mide lo que está dentro del tanque. Pero el tanque va a ir subiendo su concentración hasta que llegue a un valor. ¿Qué valor es este? Si el tiempo sigue por ahí para abajo. Ajá, pero ¿qué valor es este? ¿Este valor? ¿Quién es? Gerardo, te escucho. ¿Qué valor es ese, Gerardo? ¿A dónde llega el sistema? ¿Ese no sería el que queremos determinar? No, porque estoy hablando del estado estacionario. ¿El estado estacionario? Exacto. Estoy hablando de un valor que se conoce como ASS. La pregunta es ¿cuánto es ASS? ¿A qué va a llegar el ASS? ¿Verdad? Porque lo que tú quieres determinar está por aquí. Esta es la dinámica. Todo esto que está por aquí, toda esa curva, se conoce como la dinámica. Y eso se conoce como ASS. Ahora, este valor que está aquí al final, ASS, es en el estado estacionario. Y este es en dinámica. Este está cambiando en el tiempo. La pregunta es, ¿quién es ASS? Rapidito. ¿Cuánto es ese número? ¿Perdón? 10. Claro, 10. Es lo más que va a llegar, porque no hay más nada. Se va a aparecer a la entrada, tarde o temprano. Bueno, si esta empezó en cero y usted sigue echándole una concentración de 10 miligramos por litro y por aquí sigue saliendo algo hasta que eventualmente usted va a encontrar que lo que sale aquí es igual a lo que entra. Porque aquí no hay reacción química, no hay nada que se consume, nada se genera y eventualmente este número va a llegar a 10. ¿Cuánto tiempo llega a 10? Bueno, vaya usted a saber, no sé si hoy o mañana o el mes que viene. Porque ya cuando preguntan por tiempo, ahí hay que saber la solución de esta ecuación. ¿Qué ecuación, profe? Bueno, la diferencial que dice que el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a QB AIN menos A. Y esa es una ecuación diferencial. La solución de esta ecuación me tiene que dar algo como esto, que la concentración de A en función del tiempo es igual a una función de T. ¿Sí? Profesor, ¿y cómo resuelvo eso? Bueno, separación de variables, yo tengo la A aquí. Esta constante no le interesa, no tiene unidades, o sea, ni le importa. Es un número. Como este es un número, no es una variable, se puede quedar donde está. Y entonces tengo esto de A sobre AIN menos A es igual a QV de T. Separo variables, mira qué lindo. Por eso eso lo hemos visto muchas veces, pues claro que lo hemos visto muchas veces. Porque no va a haber, o sea, las estructuras de las ecuaciones diferenciales se aplican para muchos procesos químicos industriales. Este es un caso de dilución. Estoy diluyendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda? Pues tengo que integrar a ambos lados. El Q y el V, como son constantes, lo puedo sacar fuera de la integral de tiempo. Y a tiempo cero, me dijeron que esta concentración era cero. Entonces pongo cero. Y esta a tiempo T era T, y este es tiempo A. Profesor, esa integral está en la tabla, pero yo siempre la veo de esta manera. Esta integral está así. No sé, a veces la veo de esta manera. AX más B. Así. Y eso integra en 1 sobre A por el logaritmo de AX más B. Así es que la veo en la tabla. Esto se parece a la tabla, pero tengo que hacer unas relaciones. Bueno, pues sencillo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuáles son? Por ejemplo, aquí se menos A, y esa es la variable que estamos integrando, que es la concentración en el tanque. Pues entonces quiere decir que A es menos 1, y B es AIN. Por lo tanto, esta integral es fácil. Ya me la dijiste, que es 1 sobre menos 1 por el logaritmo de AIN menos A. ¿Ve? Ahora, evaluada en los límites, ¿qué límite, profe? Entre 0 y A. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado del lado izquierdo sería negativo, porque 1 entre menos 1 es 1, negativo por el logaritmo de AIN menos A, evaluado en el límite superior, menos, cuidado, menos el logaritmo de AIN menos 0. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Ve? Ahora, ¿qué ocurre? Este lado termina así, bien sencillito. Pero, como aquí hay un menos, y aquí hay un menos menos, esto me lo hace más, así que me queda menos el logaritmo de AIN menos A, más el logaritmo de AIN. Fíjate que AIN menos 0, pues AIN. Y este quedó positivo, y este quedó negativo. Este está negativo. Así que esto se puede, aplicando las leyes de logaritmo, me quedaría logaritmo de AIN arriba sobre AIN menos A. ¿Ve? Positivo este lado, negativo este, pues baja. Y eso tiene que ser igual al lado derecho de la integral, este que está aquí. Si yo la termino aquí, me queda Q sobre VT, porque la integral de DT, ¿verdad? La integral de DT es T, evaluada entre 0 y T, me queda QV por T menos QV por 0. Obviamente esto se va a 0, y me queda el resultado QVT. Eso es lo que va aquí. QVT. Profesor, no me gusta el logaritmo, yo quiero saber la concentración de A. Ah, pues hay que matar ese logaritmo. ¿Qué tal si elevo a la E a ambos lados? ¿Verdad? Por lo tanto, el AE mata el logaritmo y me queda AIN sobre AIN menos A es igual a E a la QVT. Profesor, la A está abajo. Quiero separar para A. Sácate el recíproco. AIN menos A sobre AIN es igual a E a la QVT. Pero como saqué el recíproco aquí, el recíproco de este lado significa poner esto aquí a negativo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me queda? Bueno, despejar para A, que se queda AIN menos A es igual a AIN por E a la menos QV sobre T. Profesor, despeje para A, por favor. Ok, pues esta A pasa para acá y todo esto pasa para acá y me queda que A es igual a AIN menos AIN por E a la menos QVT. Ok, puedo simplificar esto un poquito más y me queda que A es igual a AIN distributiva 1 menos E a la menos QVT. Cierro paréntesis. Profesor, esta ecuación es una ecuación estándar de cuando estamos preparando soluciones, la dinámica que ocurre cuando no necesariamente hay reacciones, cuando no hay reacciones químicas, no hay reacciones químicas. Puedo concentrar como puedo diluir. Y para diluir ya mismo vamos a ver eso, pero este es más para concentrar. Fíjate que esta ecuación es lo más interesante. De hecho, el flujo sobre V tiene muchos significados en la industria, particularmente en la industria de tratamiento de agua. Ese Q sobre V se ve mucho en los reactores allá en Barceloneta. El Q tiene unidades, ¿verdad? Yo dije, por ejemplo, litros por hora y el volumen es litro. Si usted mira eso, eso le da uno sobre hora. Eso es tiempo, uno sobre tiempo. Y entonces resulta que a veces, para llamar las cosas de cierta manera, esta relación, el recíproco de esto, lo llamamos tau. Y es así. De tal manera que si vemos el Q sobre V, pues Q sobre V no es otra cosa que uno sobre tau. Y tau, esto es lo que se conoce como el tiempo de residencia. Tiempo de residencia o el tiempo del cambio del contenido del tanque. ¿A cuánto tiempo, por ejemplo, cuando V sobre Q, por ejemplo, es uno? Quiere decir que yo, con las unidades que salgan, bien sencillito. Vamos a hacer un ejemplo. Tau. Digamos que el volumen del tanque es 500 litros y el flujo es 500 litros por hora. Eso me da una hora. Eso quiere decir que requerimos una hora para que el contenido del tanque sea reemplazado totalmente. Por eso es que ese tau es bien importante. A veces, ¿verdad? Si en este caso uno puede esperar, ¿cuántos tau vamos a esperar? Pues cinco tau. Quiere decir que estamos haciendo cinco reemplazos del contenido de ese tanque. Este tau se usa, como dije, mucho en las industrias de tratamiento de agua. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría coger esta ecuación que está aquí y ponerla de esta manera también. A es igual a A in 1 menos E T sobre tau. Negativo, cierro paréntesis. Bueno, es una forma de hacerlo también. Ahora viene la parte importante. Fíjate que esto me da la dinámica en todo momento. En todo. Por ejemplo, cuando T es igual a cero. Bueno, si T es cero, y usted sustituye aquí T es cero, te va a dar A es igual a A in 1 menos E a la menos cero. E a la menos cero es 1. Esto da 1. Esto da 1. 1 menos 1 es cero. Quiere decir que la concentración inicial del tanque es cero. Mira qué interesante. Eso es lo que te va a dar. Que la concentración dentro del tanque es cero. Porque de hecho, eso fue lo que empezamos. Si usted va arriba, bien arriba, acá arriba, desde acá arriba. Yo dije que a tiempo cero la concentración del tanque era cero. Si yo pongo otro valor aquí, me tiene que dar ese valor. El que sea. Pero como yo dije que era cero, pues la ecuación que salió me da cero. ¿Qué es lo otro que va a ocurrirle aquí? ¿Qué pasaría en esta misma ecuación, verdad? En esta, si en vez de evaluar a cero, yo evalúo cuando T es infinito. Bueno, cuando T es infinito, A es igual a A in 1 menos E a la menos infinito sobre tau. Bueno, E a la menos infinito es un número bien pequeño. Y a medida que infinito sea creciendo. Por ejemplo, ya cuando, no sé, cualquier número aquí que sea bien grande sobre tau, mil veces sobre tau, o sea, si el tiempo es igual a mil tau, imagínate lo que va a pasar. Pues A es igual a A in 1 menos E a la menos mil tau sobre tau. Los tau se cancelan y estás evaluando E a la mil. ¿Alguien puede calcular lo que es E a la menos mil? A ver, ¿qué da esto? ¿Cuánto es E a la menos mil? Cuidado con ese negativo. ¿Cuánto da eso, Gerardo? E a la menos mil. Voy por ahí. Debe dar un número pequeño. Si no me equivoco, a mí me dio... Yo creo que estoy mal. Yo creo que no. ¿Ah? A mí me dio cero, no sé si está bien. Pues está bien. Pues eso es lo que da un buen cero. Muchachos, hace rato que ese número se nos quedó, ¿verdad? Se fue de lejos. Y a la menos algo tan grande, pues obviamente va a dar cero. Así que fíjate lo que está ocurriendo. ¿Qué te da? La concentración de salida eventualmente va a ser igual a la entrada. Eso es lo que está pasando. Mira qué sencillo. O sea, tenemos la dinámica del proceso. Tenemos todo ahora. Tiempo contra concentración. A tiempo cero yo empecé aquí. La concentración dentro del tanque fue cambiando hasta que eventualmente llega al máximo. Que de ahí no puede ir. Eso es todo lo que hay. ¿Ve? Ese es el famoso AIN. Esta es la primera ecuación que acabamos de resolver por el balance de componente. Bueno, pues hicimos el primer problema. Vamos a hacer el segundo. Rapidito, vamos a añadir una página a esta sección. ¿Y qué va a ser? Bueno, el mismo problema. Pero mira la diferencia. Voy a tener un flujo entrando por aquí. Otro flujo entrando por aquí. Y uno saliendo por acá. ¿Ok? Tengo el mismo volumen constante. El mismo volumen constante. Tengo una entrada. Una concentración AIN que entra por aquí. Y este es Q1. Pues ahora como hay tres, hay que claramente identificar de qué flujo estoy hablando. Por aquí, digamos que puede entrar de ese soluto A. Puede entrar algo. Pero voy a decir que ese AIN de este lado, llama este AIN1. Aquí lo puedo llamar como AIN2. Porque este flujo es 2. Digamos que el flujo 1 es 10 litros por hora. Y que el flujo Q2 es también, no sé, 20 litros por hora. Pero digamos que AIN2 es 0. Nada entra del soluto en cuestión. Nada entra por este lado. Eso es lo que estoy diciendo. Por aquí, por el flujo 2 no entra nada. Pero por el flujo 1 entra algo que está, no sé, a 50 miligramos por litro. Ahora, la salida. La salida va a salir, claramente. O sea, yo estoy mezclando esas dos cosas ahí. Y aquí sale algo. ¿Qué sale aquí? Pues este va a ser una concentración A. No sabemos cuál es, pero es A. Que es la que está dentro del tanque. Y un flujo Q3, cuidado. Fíjate que tengo un Q1 entrando, Q2 aquí entrando, y saldría un Q3. Pero como este tipo de problema que trabaja con balance de componente, usualmente el volumen es constante. Por lo tanto, aquí mismo, el cambio en volumen con respecto al tiempo es igual a Q1 más Q2 menos Q3. Este término es 0. Porque el volumen es constante. Por lo tanto, me queda que Q1 más Q2 es igual a Q3. Por lo tanto, me queda que Q3, este flujo que sale aquí, es la suma de los dos que entran. O sea que sería 20, Q1 es 10, más Q2 que es 20. Y eso me da entonces 30 litros por hora es igual a Q3. ¿Ok? Eso es muy importante tener eso claro en el balance. Ese es el balance. Esto que está aquí sale del concepto del balance global. Del balance global o total. Ahí está. ¿Sí? Ahora el balance de componente. ¿Qué componente? Pues A, el que estamos trabajando, pues va a quedar de la misma manera, básicamente, que ahorita. Excepto que mira lo que va a cambiar. Tendría Q1 por AIN, entra, más Q2 por AIN, 2. Déjame poner aquí, este es 1 y este es 2. Profesor, ¿pero por qué te pones eso ahí? Si eso es 0. Está bien. Es para que te acuerdes, ¿verdad? Si es 0, pues nada, todo esto es a 0. ¿Sí? Lo pongo ahí. Entra, entra, sale. A, Q3 por A. Sale. ¿Sí? Sale. ¿Hay reacción química aquí dentro? ¿Algo se consume? ¿Algo se genera? No, porque estos problemas son de dilución o concentración. No estamos haciendo absolutamente nada. Ah, pues entonces, no hay nada más que hacer. Porque puse lo que entra, puse lo que sale, pues es igual a lo que se acumula. A, lo que se acumula es este cambio. Si el volumen es constante, lo puedo poner afuera y en la concentración de A. Se acabó el problema. Eso es todo lo que estamos resolviendo. Vamos a ver, ¿cómo queda esto? Me queda el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo es igual a Q1 por A1 entre V menos Q3 sobre V por A. Hasta ahí. Profesor, ¿puedo? Pues no, no puede. Porque aquí dice Q1 y aquí dice Q3, no se pueden unir. O sea que no los puedo factorizar, o sea, no puedo hacer la distributiva porque no puedo. Lo único que te puedo decir es que este es un número y este es otro número. Claro, este es un número y este es otro número. Te puedo simplificar un poquito para que se vea elegante. A mí me gusta que se vea elegante. Te lo puedo poner así. Digamos que este número que está aquí se llama alfa y este que está aquí lo llamo beta. Donde alfa otra vez es... Este es por conveniencia, ¿verdad? Para yo no estar escribiendo tanto. Todas estas letras por ahí para abajo. Y ya está. Si hago esa redefinición, tengo esto. Esto ya se resolvió ahorita. Esa ecuación estructuralmente yo la resolví. A tiempo cero. Voy a hacer esta más general. Voy a poner aquí A sub cero. El cero quiere decir que es la concentración de A dentro del tanque a tiempo cero. T y A. ¿Eso se resolvió ahorita? Claro que sí, porque Jan Inoshka, siempre que la ve, me dice, profe, o sea, es de alguna familia, pero ese en particular debe ser de esta familia. ¿Ve? Y esta, ella la conoce, porque este es 1 sobre A por el logaritmo de AX más B. ¿Qué nos queda? Pues identificar lo que es A y lo que es B. Bueno, A es lo que acompaña a la X. Pero aquí es menos beta. Y B es lo que está solo. Ah, pues es alfa. Y ya entonces procedemos a integrar. Sería la integral de A cero hasta A desde A alfa menos beta A. No es otra cosa que 1 sobre A, pero sería 1 sobre beta negativo por el logaritmo de AX. Sería menos beta X y B, que es alfa, o sea, alfa menos beta A, evaluado entre A cero y A. Y eso da menos 1 sobre beta por el logaritmo de alfa menos beta A. Cuidado ahora, hay un negativo al frente, pero este menos es por, ¿verdad? Pues los límites, pero ahora, cuidado con ese negativo, sería 1 sobre beta por el logaritmo de alfa menos beta A0. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Ok, profe, ¿y cómo trabajo con eso? Bueno, con calma, ¿verdad? Primera parte, no hay problema. 1 sobre beta logaritmo de alfa menos beta A. Menos menos me daría más 1 sobre beta. Profesor. Sí. Al principio se le quedó el negativo, ahí está. Apúntate 2 y medio por el buen intento. Sí, lo tuve que coger rápido porque ya he fallado mucho. Muy bien, apúntate 2 y medio porque me parece bien. Yo ya lo había capturado, pero, y esperé un ratito, pero dije, caramba, ya nadie me lo, ya todo el mundo anda otra vez en el, bueno. Bueno, menos menos me da más 1 sobre beta por el logaritmo de alfa menos beta A0, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Eliminé el paréntesis este porque ya puse el signo aquí adentro. Pues aquí tengo un logaritmo que es positivo, pero aquí tengo un negativo que es negativo, un logaritmo que es negativo. Y fíjate que tengo el 1 sobre beta de factor común, así que lo puedo poner 1 sobre beta positivo por el logaritmo con calma aquí. El positivo iría arriba sobre el negativo que iría abajo. ¿Ve? Todo ese integral da eso. Y eso tiene que ser igual al lado derecho de la integral. Que aquí está, así sencillita. Integra en T, pues es igual a T. Y se acabó. Profesor, ¿pero la dejo así? Bueno, depende. Si te están pidiendo la función de A, o sea, yo quiero A como una función de T, de tiempo, pues tengo que resolver todo esto. Y entonces yo multiplicaría por beta a ambos lados, y me queda el logaritmo de alfa menos beta a cero sobre alfa menos beta a es igual a beta t. Elevo a la E a ambos lados, a la E, para quitar ese logaritmo, porque quiero despejar para la concentración. A la E, a la E. ¿Y qué te queda? Alfa menos beta a cero sobre alfa menos beta a es igual a E a la positivo beta t. Hasta ahora, por ahora. ¿Qué pasa? Esta, la A está abajo, la que me interesa, así que saco el recíproco, me quedaría alfa menos beta a sobre alfa menos beta a cero es igual a, ahora sí, este quedaría negativo E a la menos beta t. Ahora puedo despejar para A, y me queda alfa menos beta a es igual a alfa. Así que básicamente tenemos multiplicar este denominador, alfa, esta alfa quedó fea, déjame ver. Ahí, alfa menos beta a cero por E a la menos beta t. Fíjate que la A está aquí, en la beta esta, ¿qué tal si tú coges todo esto que está acá? Lo pasamos para acá negativo y el beta pasa para allá positivo, por lo tanto te va a quedar algo como esto. Beta a es igual a alfa menos, paréntesis, alfa menos beta a cero por E a la menos beta t. Dividimos entre alfa, perdón, entre beta, esto es una beta, dividimos entre ella. ¿Y qué me queda? Por ejemplo, me queda que la concentración de A en todo momento en ese tanque va a ser igual a alfa beta menos, paréntesis, alfa beta menos A cero por E, la beta se canceló aquí, por E a la menos beta t. Interesante este resultado, ¿verdad? Porque este resultado me está diciendo que la concentración del tanque, si yo hago una curva, hagamos una curva aquí, a tiempo cero. Si yo empiezo con una concentración A sub cero aquí, no, vamos a hacerla más, no sé, déjame, wow, déjame ponerla por aquí. La puse por ahí. Esa concentración A sub cero va a bajar, ¿verdad? En la medida que esto va a bajar y va a llegar probablemente a un valor estado estacionario que sabemos cuál es, alfa sobre beta. Mira qué interesante. A ese valor es que va a llegar el estado estacionario de esta ecuación. ¿Por qué? Porque en la medida que el tiempo se ve infinito, aquí tengo menos infinito, obviamente todo este cero, o sea, esto que está aquí es cero, y cero multiplicado por esto, nada de esto importa, y finalmente va a quedar alfa sobre beta. Y alfa sobre beta, mejor que sea un valor de concentración. Vamos a ver qué es alfa sobre beta. ¿Dónde está el alfa? Eso estaba por aquí arriba, vamos a ver. Alfa sobre beta, míralo aquí. ¿Qué será alfa sobre beta? Pues vamos a ver, alfa es Q1 por AIN sobre V. ¿Y qué es beta? Beta es Q3 sobre V. Por lo tanto, ¿qué pasa? Las V se cancelan, y me queda que alfa beta no es otra cosa que Q1 AIN entre Q3. Mira qué interesante. Y las unidades de Q1 y Q3 se cancelan, y me queda AIN. Aquí voy. Esto es lo que está ocurriendo. Sabemos que Q3 es mayor que Q1. Por lo tanto, si Q1 es menor que Q3, en otras palabras, ¿verdad? O Q1 menor que Q3, esto que está aquí es un número menor de 1. Por lo tanto, la concentración va a bajar. ¿Sí? Dependiendo de la relación entre Q1 y Q3, porque eso es lo que va a finalmente dar cuando tengo este alfabeta, me va a dar, por ejemplo, si Q1 tenía un número ahorita, a ver, ¿cuánto era Q1? ¿Tenía número? Sí, míralo aquí. Q1 decía que era 10, ¿ok? Q1 era 10. Q2 era 20, pero no necesito Q2, ya eso yo lo sé. Es Q3 la que necesito. Q3 me dice entonces que es 30. Tengo 10 y 30. Por lo tanto, mi valor de estado estacionario a tiempo infinito sería Q1, que es 10 sobre 30, por la concentración de entrada. ¿Cuánto es la concentración de entrada? 50 miligramos por litro. Ah, y es 50 miligramos. Pues yo pongo aquí 50. ¿Verdad? 50 por 10 sería 500 entre 30, que sería 50 tercios. Lo que dé eso, pero va a ser menor, va a ser menor que la entrada, porque estoy diluyendo. Si la entrada es 50, estoy diluyendo. Ajá, por un factor básicamente de 3. ¿Qué da esto? 50 entre 3, eso da 16.6. 16.6. O sea, que en mi gráfica que yo estaba haciendo aquí, este alfa sobre beta es 16.6. ¿Y cuánto era acero para este problema? Pues no importa el valor de acero, si lo único que nos interesa es el estado estacionario. De hecho, yo no necesito la dinámica de esto. ¿Acero? ¿Cuánto es acero aquí? Pues yo puse que era un número, no sé, puse 500, por decir algo. Mira lo que estoy diciendo, que la concentración dentro del tanque original era 500 miligramos por litro. Pero, ¿qué va a pasar? Como se está diluyendo en la medida que el tiempo está pasando, ya va a llegar a 16.6. No importa lo que usted haga, esa va a ser la concentración final. 16.6, basado en la que entra por el reactor. ¿Sí? Profesor, y si está vacío el tanque, no tiene nada, pues eventualmente va a llegar a 16.6. De aquí va a llegar aquí. Esta es la concentración de A y este es el tiempo. Si estaba más concentrado del estado estacionario, se diluye. Y si estaba más diluido que lo que entraba, se concentra un poquito. Y va a llegar a 16.6. No importa de qué lado tú vengas, si desde cero o alta. O sea, si estaba por acá arriba, pues vas a bajar al estado estacionario. Si estabas por debajo del estado estacionario, vas a subir al estado estacionario. ¿Ok? Estos son problemas de sin reacción química. Aquí no hay reacción química. Son problemas sencillitos. De problemas de, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales de primer orden para casos de concentración o dilución. Lo importante es esto. Que el balance global no me molesta porque estoy diciendo que el volumen es constante. Por lo tanto, dependiendo de la situación con los flujos, puedo buscar el que me falte, si es que me falta alguno. O, nada, trabajar con el balance de componente porque solo tengo un componente que se llama A, un soluto, el que sea. El detalle está cuando tengo una reacción química. Sinencia de K en ese proceso por la concentración de A. Si A está bien concentrado, la reacción es bien rápida. Si A se diluye...